¿Qué es la reunificación de familia? ¿Qué es la reunificación de familia? Los 551 menores en esa franja de edad sólo son elegibles para ser reunidos con sus padres 1.606 niños. ¿Qué es la reunificación de familia? ¿Qué es la reunificación de familia? Los niños están a la espera de ser entrevistados por las autoridades federales o sus progenitores han sido liberados por la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, de Estados Unidos. En el escrito judicial, el gobierno federal informó de que cuentan con una orden de deportación de 719 padres que forman parte del objeto de esta demanda colectiva, entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. El juez Danas Abraham ordenó a la actual administración en junio pasado la reunificación de los cerca de 3,000 menores que fueron separados de sus progenitores tras cruzar la frontera con México como parte de la política de Trump de tolerancia cero con la inmigración ilegal. El pasado martes se cumplió la primera parte del plazo dado por el magistrado al gobierno para reunificar a las familias de los niños más pequeños. El gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a poco menos de 60 debido, según el Ejecutivo, a medidas de seguridad con los niños, entre otros motivos. El magistrado había establecido que hoy la administración federal entregara un informe sobre las investigaciones y pruebas de parentesco hechas a fin de garantizar que dejara en libertad en el plazo fijado y de manera segura a todos los menores de más de 5 años que fueron, impropiamente separados, de sus padres. El gobierno aceptó simplificar el proceso y aseguró que entrevistaría a padres indocumentados en 8 centros de detención en Estados Unidos y, de no encontrar algún peligro, procedería a reunificar a la familia antes de 48 horas. De acuerdo con el escrito judicial, ACLU ha recibido del gobierno cada día una lista con los nombres de los padres que ya han sido aprobados para la reunificación, pero esta organización pidió en el mismo documento que antes de este fin de semana se le entregue una lista de los padres ya liberados de ICE y de los que han sido deportados o cuentan con una orden en ese sentido. Esta semana, se habrá ordenó frenar por lo menos hasta el lunes las deportaciones de familia recién reunificadas para tengan oportunidad de analizar sus opciones legales, entre ellas que el niño se mantenga en Estados Unidos. ACLU ha solicitado que dicha lista incluya si el padre ya ha firmado una forma en la que determine su decisión. En caso de que los padres opten por ser deportados junto con sus hijos, el informe debe precisar el lugar donde serán reunificados. ACLU también pidió que la Administración Federal actualice el número de reunificaciones a más tardar el próximo lunes, es decir, tres días antes de la fecha límite. La administración estadounidense ha reunificado hasta hoy a 58 niños menores de 5 años y a 364 entre 5 y 17 años. Ambas partes volverán al tribunal este viernes, la quinta vez en dos semanas. ¡Gracias!